Hola mis procesuras, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Viri, para los que todavía no me conocen y el día de hoy voy a estar por acá mostrándoles cómo preparar tres diferentes tipos de exfoliantes que son maravillosos ya que ellos sirven para todo tipo de piel. Sirven para pieles grasas, normales, mixtas, sensibles, con tendencia a acné, para todos, todos los tipos de pieles. Y lo mejor es que se hacen con ingredientes naturales y que son súper sencillos, por lo que yo estoy segura que ustedes los van a tener en sus hogares. Como saben, yo por acá siempre les recomiendo lo natural, porque los productos que compramos en los supermercados siempre van a tener químicos y tóxicos que al final les hacen daño a nuestra piel. Así que como siempre les digo, lo natural es lo mejor. Y bueno, como yo ya estoy hablando mucho por acá, como siempre, mejor vamos a comenzar este video y vamos a preparar estos tres exfoliantes que les traigo el día de hoy. ¡Acompáñenme! El primer exfoliante va a ser exfoliante de café y para ello vamos a necesitar café, de este que ya está usado, miel y sal. Tomamos una cucharadita de sal, vamos a utilizar dos cucharaditas de café y dos cucharaditas de miel. Mezclamos muy bien y acá tenemos nuestro primer exfoliante. Antes de aplicarnos los exfoliantes debemos lavarnos muy bien nuestro rostro y recordar que los vamos a aplicar siempre con movimientos circulares. Vamos a comenzar aplicándonos el primer exfoliante, el exfoliante de café. Simplemente lo tomamos con nuestras manos y lo aplicamos con movimientos circulares como les comenté. El café revitaliza la piel, tiene efecto en residenciador. Además ayuda también con las ojeras y con la hinchazón en los ojos. Y la miel limpia a profundidad, hidrata y regenera. Así que este exfoliante es maravilloso. Masajeamos aproximadamente entre 3-5 minutos nuestra piel y luego la vamos a retirar con agua fría. Nuestro segundo exfoliante va a ser un exfoliante de canela y para el vamos a necesitar una cucharadita de canela en polvo, una cucharadita de azúcar morena y dos cucharaditas de miel. Lo mezclamos. Y acá tenemos nuestro segundo exfoliante. Vamos a aplicarnos nuestro segundo exfoliante, el exfoliante de canela. Lo tomamos igualmente con nuestras manos y exfoliamos con movimientos circulares. La canela reduce los poros dilatados, tiene propiedades antisépticas y mejora la tonicidad de la piel. Además, a este exfoliante le agregamos azúcar morena, la cual ayuda a exfoliar la piel sin resecarla. Exfoliamos igualmente nuestra piel durante 5 minutos y luego lo vamos a retirar con agua fría. Y nuestro último exfoliante va a ser de té verde, que ya lo tengo por acá preparado. Vamos a tomar 2 cucharaditas de té verde líquido. Necesitamos medio limón, una cucharadita de azúcar morena, una cucharadita de miel y una cucharadita de aceite de almendras. Mezclamos todo muy bien y con esto nos vamos a ir a exfoliar nuestro rostro. Y por último nos vamos a aplicar el exfoliante de té verde. Igual que los anteriores, lo vamos a aplicar con nuestras manos, golpeando circulares durante 5 minutos y retiramos con abundante agua fría. El té verde es maravilloso porque ayuda a combatir el cáncer de piel, es antioxidante, antiinflamatorio y además ayuda a combatir el acné. Y por su parte, el limón ayuda a aclarar la piel, reduce cicatrices, puntos negros y contiene muchísima vitamina C que es fundamental para el otro rostro. Ahora simplemente lo voy a retirar y es todo. Los 3 exfoliantes que les traje el día de hoy son maravillosos. Cualquiera de los 3 que selecciones te aseguro que te van a dejar una piel suave, hidratada y renovada. Mis precesuras, esto ha sido todo el video por el día de hoy. Aplíquense estos exfoliantes para remover todas esas impurezas y células muertas que se acumulan en nuestro rostro y así poder tener una piel mucho más linda y sana. Espero que les haya gustado este video. Compártanlo con todos sus amigos, familiares, conocidos y por supuesto déjenme su manito arriba para yo saber que les gustó. Ah, y además, si aún no se han suscrito, a mi canal, no dejen de hacerlo dándole click a un botón rojo que aparece acá abajo y además recuerden que también pueden seguirme por mi cuenta de Instagram y por mi cuenta de Facebook. Mis preciosuras, los quiero enorme, cuídense y quiérense muchísimo. Un besoto enorme y nos vemos en un próximo video. Bye.